Vamos a mostrarles este video de YouTube de cómo compartir y enviar un pase Alpha 3 con alguien más. Asegúrense de enviarles también el link de este video, así es que vamos a verlo. ¡Felicidades! Has recibido un pase Alpha 3. Ahora tienes acceso completo a la tecnología EOSCAM por 72 horas. Tienes la opción de accesar este programa ya sea en un teléfono o en una computadora. Pero para esta demostración nos concentraremos en la opción del teléfono. Así es que comencemos. Abre el correo que contiene la información de tu pase Alpha 3 en la parte de abajo de este correo. Presiona el botón de comenzar ahora. Ahora estás en la pantalla de acceso a tu pase Alpha 3, el cual tiene automáticamente ya tus datos de nombre y correo electrónico. Presiona el botón verde de acceso y después el botón de cliente invitado y luego crear un nuevo cliente. Así es como creas tu propio perfil único y cómo el escáner te identificará. Pon tu nombre, correo electrónico, género, peso y estatura. La fotografía es importante, pero no crucial para crear tu propio perfil y es opcional. Ahora ya estás listo para escanear. Recuerda, tienes acceso total a la tecnología EOSCAM por 72 horas completas. Puedes escanearte tú mismo, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus amigos, tus perros, gatos, caballos. ¿Me entiendes, verdad? Como nosotros no guardamos nada de información, asegúrate de enviar por correo electrónico los reportes después de cada escaneo. Esperamos que ames tu experiencia con la increíble tecnología EOSCAM. Preguntas. ¿Qué sucede si no acepto el pase dentro de los 10 días en que has sido compartido conmigo? El pase será devuelto a la persona que te lo envió. Si mi pase expira, ¿lo puedo recuperar? Por favor, contacta a la persona que compartió el pase Alpha 3 contigo. ¿Es posible conservar mi perfil recién creado si decidió iniciar una suscripción mensual de EOSCAM después de que mis 3 días han expirado? Sí, los datos serán transferidos junto contigo. ¿Puedo accesar con múltiples dispositivos? Puedes accesar distintos dispositivos con este pase, pero solo puedes accesar con un dispositivo a la vez. Si tienes más preguntas, por favor contacta a la persona que compartió esta increíble tecnología contigo. Este video es tan bueno para alguien que nunca ha estado en contacto con esto y que requieren algo de ayuda como crear su cuenta. Sí, así es que asegúrense de compartir el video. Es importante, creo yo, para su experiencia. Ustedes lo pidieron, así es que por eso lo preparamos. Entonces, compártanlo cuando envíen el pase Alpha 3 a alguien más. Compartan también el video. Gracias. Gracias.